El Doctorado en Psicología de la Universidad de Hurtado pretende favorecer el desarrollo de investigación en psicología con un sello eminentemente social que permita comprender los procesos psicológicos considerando sus dinámicas históricas culturales macro y micro sociales además de orgánicas contribuyendo así al conocimiento y transformación de las dinámicas psicológicas y sociales que atraviesan la sociedad en que vivimos el Doctorado en Psicología contribuye a formar investigadores que conciban la vida académica como un oficio que se desarrolla a través de un trabajo riguroso y conjunto con pares y que entiende tanto la investigación como la formación universitaria como parte integral de un trabajo que exige altos estándares de calidad. Los estudiantes que ingresan al programa deben trabajar en una de las siguientes líneas de investigación que constituyen prioridades temáticas de la Facultad de Psicología y reúnen el trabajo investigativo de sus académicos. Las líneas de investigación del Doctorado en Psicología son derechos humanos, violencia política y reparación psicosocial, interacciones sociales, aprendizaje y cambio psicológico, dinámicas subjetivas de la vida social e institucional. El programa se propone como objetivo general formar investigadores y académicos y académicas autónomas capaces de generar conocimiento psicológico con altos estándares de rigor metodológico en una de las tres líneas de investigación del programa. Los y las estudiantes que entran al programa deben realizar cursos temáticos metodológicos además de integrarse desde el primer año a equipos de investigación que cuentan con financiamiento externo y comenzar el trabajo en sus proyectos de tesis. El primer año como cuerpo académico acompañamos a las y los estudiantes en el desarrollo de reflexiones originales que se convierten en pilares de su trabajo de tesis y que son presentados año a año en la escuela de verano que organiza el programa, donde son comentadas por académicas y académicos internacionales y nacionales de alto nivel. Luego los acompañamos en el proceso de publicación de estas reflexiones en el formato de artículos científicos o capítulos de libro y además promueve el desarrollo supervisado y retroalimentado de experiencias docentes y de gestión académica. Todo este proceso cuenta con un cuerpo académico de punta que sostiene la formación en un ambiente de cuidado y dedicación. Este cuerpo académico cuenta con redes de colaboración nacionales e internacionales con instituciones y centros de investigación de punta e inserta a sus estudiantes en estas redes de investigación a través del fomento de presentación en congresos, pasantías internacionales y la participación de académicos internacionales en los comités de tesis. Contamos con estudiantes trabajando en temas de alta relevancia disciplinar y social, lo que asegura la contribución del programa de asentar líneas de investigación socialmente relevante y a largo plazo.